El recién publicado Informe Mundial para el Seguimiento de la Educación de la UNESCO reconoce una vez más a Cuba. Dice que en América Latina y Caribe hay 12 millones de niñas, niños y jóvenes fuera del sistema educativo. En contraste, en Cuba, incluso en la educación preescolar, la cobertura es del 100%. El informe reconoce el programa cubano Educa a tu hijo por sus aportes en contextos rurales y en apoyo a menores con disfuncionalidades. Y el programa de educación sexual de la isla por su enfoque de prevención y su apuesta por los derechos sexuales. El artículo 73 de la Constitución Socialista de Cuba precisa que la educación es responsabilidad del Estado, que debe garantizar servicios gratuitos. ¿Será que la UNESCO se ha vuelto socialista? Muy bien, muy bien. ¡Gracias!